Ah, 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 ah El también forma parte, o ellos también forman parte, de este programa del Extremo Extremo del Elenco Espectacular Y no podían faltar en esta transmisión en el Día de Acción de Gracias desde 809 Llegó a Nueva York, Ñeñeco y León B. Osorio yo quiero que sepan que señores con la tangazando tengo frío esto no es fácil yo tengo mis guantes y yo soy yo te admiro porque tú está ahí con esa piernaza afuera los tigres tan contentos con su falta de respeto los tigres tan contentos les gusta la vaina pero ustedes si son apoyadores de ñeñeco ustedes van a permitir que me esté faltando el respeto desde ahora entiende tú estás testito tú tú estás buena lo tuyo es ya y ya ya y ya hay que dije que tú no soy yo no sé nada no sé cómo ustedes soportan este frío yo estoy ahora mismo que estoy en yo quiero saber que eso de no hay no no entendí nada no entendí nada no entendí nada yo tampoco y mejor no quiero entender no espera queーん no no lo estoy aquí respetame a jenny que somos bien amigos y yo tenemos una buena amistad de marlene yo te quiero yo también te quiero y yo te quiero de verdad yo te quiero romper y y yo soy chévere yo entendí yo pensaba que era otra cosa mira Cirilo ¡Cirilo! ¡Guerrano! famoso, famoso así se llama el papadete Cirilo por esa que yo lo conozco nuestro amigo Cirilo, gracias Cirilo por recibirnos como en casa gracias Cirilo, muy bueno el romo de aquí, muy bueno está bueno te gusta el romo de aquí y si era o más en el viaje nosotros vinimos juntos Jenny Blanco y yo vinimos en el mismo avión tranquilos y adivinen nosotros vinimos detrás en clase económica yo nunca lo vi eso que es un vaqueroso ¡no! yo vine en first class o sea, te viniste aparte ¡claro! así me dijeron a mí first class ¿y usted exigió eso? ¿en cómo lo volvieron acá? porque yo soy un artista ññeco cocote ñeñeco 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 ñ": moreno quítale la cámara que se emocionan ñeñeco y yo que son coño locos ¿eh? no corren con una cámara ¡Aquí estoy! ¡Mira gente mía ya trato! Yo se lloro con una pieta kira son coño locos ñoño que pasa ñc Сов impression no le falta el respeto a nuestro público la gente mía que pone sure aprovechar y decirle a la gente que vamos a estar presentándonos a este viernes aquí en 809 lounge en un show que vamos a estar junto a Marlo, junto a Víctor Marlo, este viernes aquí en 809, sábado en Mama Juana en Patterson, New Jersey y el domingo en Mama Juana aquí en Manhattan, así que vayan a vernos por allá que vamos a tener un show totalmente completo, en el show del domingo en Mama Juana voy a estar junto a Jenny Blanco, así que ya saben, ese va a ser tremendo show, así que esto va a ser un, un trío ay, 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 qué, ay, conmigo está el mundo, ¿verdad? ay, ay, di que que tú no sabes ay, pero ustedes son muy apoyadores, ¿qué es eso? mira que lindo Oye, está loco y que no sabe Ese es el tamaño Mira, ya Pregúntale ayer lo que yo he preguntado sobre su forma De manejarse aquí Bueno, yo quiero saber Yo quiero saber Cómo usted se ha manejado Con el inglés y cómo va Se comunica y todo lo demás Aquí en Estados Unidos, porque hay que saber aunque sea un mínimo de inglés Fíjate, desde que yo llegué aquí Lo primero que hice fue Yo lo tuyí al gringo Sí, 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 el gringo Me dijo ¿Qué vas a hacer aquí? Me dijo Y yo le dije, oye gringo, ¿qué lo voy a hacer? ¿Qué lo voy a hacer? Tendrá que decirle Bueno, voy a trabajar aquí No, 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 no ¿Ese inglés ha chocado? No El inglés mío es muchísimo más bueno que el tuyo Porque tú no inglés sabes No estaban ahí El inglés mío, yo le dije Oye gringo, ¿qué lo voy a hacer? Ok, ¿qué más? I'm here, ni monkey, ni talking, ni mono grande, no brilla Ni liking mujeres buenas Gringo, ni liking mujeres, carne blanca, carne peluche Ni here, gringa Y yo También No, no, no es eso ¡Que no! Ññeñeco 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 Yo creo que vamos a tener que dejar esto hasta aquí Porque Ññeñeco se está excediendo bastante Yo, de mi parte Es muy guapo Sí, ya A esta gente le gusta el coro, ¿eh? Ññeñeco 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 Calma, calma Me voy a lanzar a la presidencia de aquí, de Nueva York Vamos, pero es así la cosa Sí, ya, yo vi que Ññejo Ya se jodió, vamos Pero aspire a una alcaldía primero ¿A qué? ¿Verdad? A una alcaldía Eso no deja co alto ¡Oh! Eh, ahí han manejado a toda esta gente Ahí, yo, usted, se va Usted se queda Yo ¿Y yo, y yo? ¿Qué usted me podría hacer en la Casa Blanca? En la Casa Blanca no, hasta aquí, Ññigo, venga, ve No, espérate, espérate ¡Deja que! No, no Respeta a Jenny No le voy a coger miedo Ni en la Casa Blanca Acuérdate, acuérdate que estamos en el mismo hotel ¡Esta, lady! Ay, sí, estamos en el mismo hotel Y yo sé cuál es el número de agitación tuya Oh, no ¡Digo cuál es! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! No diga nada porque entonces, ¿sabes qué? Y nada más con la... Después llaman y eso ¡Ajá! Sí ¿Eh? ¡Ah, cuando tú estás ahí! Vamos entonces Vamos ahora Pero pongan un reggaetoncito Para entrar en calor Aquí en este frío ¡Ay, en calor! Vamos a bailar un poquito Y hacer el segmento entonces Para pasar Antes de la música Entonces vamos con Johnny Valses y Noticias Pero ahora vamos a bailar un poquito ¡Casa de Belgo! ¡Eh! ¡Dale! ¡Eh, eh, 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 que el demón no es porque el coca